No, no está, yo busqué en todo Twitter y no está, Marte. Y chicos, si nos vamos a mirar solamente por Twitter, no, ya lo sé, pero lo que a mí me había llegado es... De hecho decían que Agustín no estaba dormido, un montón de cosas, por ejemplo, un montón de... Tampoco lo vimos. Eso dijo Laura también. No, te lo vemos viendo. Yo no lo vi, pero digo, hay cosas que a mí me parece que hoy ya las redes influyen un montón. Muchísimo. Entiendo que se analiza, y yo lo que te dicen siempre, cuando vas al debate a debatir ahí... ¿Sabes lo que se ve? Lo que se analiza no es las redes, chicos, se analiza lo que está ahí adentro. Sí, la transmisión oficial, digamos. Pero nadie te dice, vos tenés que hacer A, vos B. De hecho, chicos, Laura se lleva muy mal con Gastón. Sí, se nota. Gastón le dice barbaridad. Igual también se aposan mucho en Twitter. Todos se aposan en Twitter y en las redes, porque la verdad es que hay mucha información ahí. No, pero termina siendo más democrático, quizás, también, lo que plantean y la mirada, ¿no? Es más amplia. En Gran Hermano, mira, si lo de Alfa es mentira, y no fue como sucedió, la verdad que se está comiendo una galletita bastante fuerte, importante. Y Flor muy... Perdón, vos no te comiste una galletita en el... Una galletita, un paquete así grande era. Bueno. Bueno, pero porque él hacía, no le... Sí, pero algo, pues sí, sí, sí. Era bastante... Poco se lo merecía este muchacho. Y lo guionaba... No, espera, y también editaron imágenes que podían haber sido peor. Si se hubieran visto todo, no le podían haber sido peor. La mía se vio todo. Vos sabés las imágenes que hay de la gente que vos defendiste en algún día. Hay tensión sexual. No, no. ¿A quién defendió ella? Bueno, a todos, a lo que eran las familias. Chicos, yo les voy a decir una cosa. Perdón, pero si van a hablar, hablen con nombre y apellido. No, a ver, está claro, él, si no, más en hablar a él, que yo todo a mí. Yo te lo digo, él dice... Rocío Guinaudía. Por eso es Luis Ventura. Esto tiene que el 8 instigaba a todo el mundo para que todo el mundo se tirara contra él. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero también dicen que él ha tenido palabras muy fuertes con Silvina Luna, con otras mujeres también. Yo tenía algo, iba al aire, ¿sabés por qué? Porque yo vi todo el problema, lo grabé y lo vi. Lo mío fue todo al aire, del resto no fue nada. No, dice que no fue a todo. O sea, viene a contar cosas que no fueron al aire. Había un editor, que no sé quién es, que decía... Vamos a poner... Un amigo tuyo. Un amigo, seguro. Sobre este chico ponemos reacciones y no las provocaciones. Entonces, yo saco de la persona las provocaciones, dejo la reacción y ¿quién queda mal parado? Tipo, dijiste que es el que reacciona. Bueno, estás haciendo programa de televisión, lo estás haciendo... Acaso bastante más simpático igual, ¿eh? Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, hola, sí. Yo lo entiendo, pero los argentinos no lo entienden. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo.